Durante más de 10 años hemos diseñado, producido y desarrollado proyectos en Obsidiana. A lo largo de tres generaciones logramos fusionar esta herencia familiar, uniendo el oficio, la técnica y la innovación, dando lugar a Taller de Obsidiana, un estudio de diseño ubicado en el pueblo mágico de San Martín de las Pirámides, en el Valle de Teotihuacán. La esencia de nuestras piezas mantienen la tradición artesanal de la pidaria en Obsidiana y el diseño contemporáneo, siendo un puente entre el uso milenario de la Obsidiana y la era actual. Por segundo año consecutivo, tenemos el honor de diseñar una pieza tan icónica para galardonar y reconocer el talento y la fuerza de la diversidad que caracterizan a la comunidad LGBTIQ+. Con amor y admiración, de Teotihuacán para todos.